Bien amigos, ahí va, un saludo y bienvenidos a Chassi. Y empezamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, cuatro. Cinco, 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 cuatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 OXygen. OXygen. ¡ZoVöst! Nee! 9, 8, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. So I lock the door, 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 the door. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ology 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Moments of silence. Gracias. Moments of silence. Come on. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Look forward to our evolution. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.